El diablo en una botella De ti nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella A ti mal me enamoraba Andaba la noche aquella Con una gaga clavada Me dijo una cantinera Pues oye a ti que te pasa Ya deja la borrachera Y te a dormir a tu casa Me dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba al abandonado Lloraba mi llanto amado Por ese amor desgraciado ¿A qué le habló embotellado? Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado Pensando en ella de día Como estrella que era Que la robó el nuevo día Que la robó el nuevo día Y yo muy apasionado